¡Muy buenas noches! Bienvenidos al canal, un día más. Vamos a hacer un análisis de varias cosas que habéis pedido. Voy a presentaros cosas porque hay alguna novedad. Y decía, a pesar de lo que muchos piensan y cómo utilizan la política, las cosas, Simón Bolívar, libertador, llamado libertador, no sé si bien o mal, tampoco soy un gran conocedor, pero sí que decía que un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Bueno, es curioso que precisamente los que hablan de las repúblicas bolivarianas, lo que Bolívar nos dejó, sean los primeros que hagan que sus pueblos sean ignorantes. Y es una pena, es una pena. No importa porque nosotros mismos, con nuestros sistemas educativos, nos hacemos ignorantes también. Sobre todo cuando tienes un sistema educativo que premia el no hacer nada. Entonces, pues, más ignorante todavía, que es lo que buscan. Antes se utilizaba para eso las religiones, ahora se utiliza la política. Bueno, pues, cada uno lo acepta como quiere. Dicho esto, Bitcoin ha tenido un día bastante majo y algunas altcoins también. Al final se ha desinflado un poco. ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay, ay! Pues la verdad es que no lo sé. Vamos a verlo. ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. ¡Fijaros qué ha pasado en cuatro horas en el SP500! ¡Ay! Esta castaña ha hecho que los mercados hagan ¡Uy, por favor! Y bueno, pues ha afectado a todo, ha afectado absolutamente todo. ¿Vale? Incluido nuestro querido amigo, el Bitcoin. ¿Vale? Tenemos esa misma vela de cuatro horas. ¡Tacatás! ¡Pataplum! Y se nos ha metido una castañita ahí. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque va a subir, va a subir. Un día esto va a subir. A ver, de momento, a ver si hace suelo de verdad, hace soporte de verdad. Y es que, claro, nos hace falta un poquito más de chicha aquí, un poquito más de alegría. ¿Vale? Se empezaba a animar la cosa, subiendo el volumen poco a poco. ¿Vale? Esto, a medida que sube el volumen, pero baja el precio, hay una divergencia clara. Esto es cuatro horas. ¿Vale? Luego, aparte, también tenemos una divergencia con el RSI subiendo y el precio bajando. ¿Vale? O sea, hay doble divergencia. Eso está muy bien. Con lo cual, posiblemente, en cualquier momento, podamos meter una castañita hacia arriba. Ojo con esto, porque tenemos esa doble divergencia y es importante que sepáis que esta subida con esta bajada y este periodo de ir a la alza con este periodo de ir a la baja, son dos divergencias dobles que son bastante, bastante importantes. ¿Vale? ¿Eso quiere decir que vamos a empezar a subir ya? No, pero es una señal importante. ¿Vale? Bastante importante. Quizás necesiten dar un último susto a ver si conseguimos espabilar y despertar. Quizás. No lo sé. ¿Vale? Nuestro querido All in one. ¿Qué nos dice? All in one. Nos dice que verdes las han segado y que, de momento, pues bueno, cruce rojo y cruce rojo. Si nuestra línea de nitro va hacia abajo, tenemos un cruce verde, no le hacemos caso. Nuestra línea de nitro sigue hacia abajo. Cruce rojo y cruce rojo, o sea que seguimos de momento para abajo. Eso es lo que nos dice. Vamos a ver. A ver, llegará un momento en que va a parar. ¿Vale? Porque, bueno, la línea de nitro sí que es cierto que está muy descendente y sigue hacia abajo, pero mucho más horizontal. Entonces, puede ser que aquí en cualquier momento empiece a cambiar. ¿Vale? Cuando más vulnerable es un script es cuando empieza a ser más horizontal. ¿Vale? Que es cuando puede dar el fallo. Y eso es lo que buscamos, el fallo del script. Yo lo que quiero es que falle y esto se vaya para arriba. O sea, hombre, si no se va para arriba y va un poquito más abajo y hace esas compritas que hay más abajo, pues no lo voy a decir que no. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Vale? Bien. Dicho esto, pues bueno, ya hemos visto que hemos tenido ahí el SP500. Se ha hecho una jugadita. Hemos descendido el precio un poquito. En diario tenemos nuestro querido script. Alerts. Que nos ha hecho toque, toque. Y hoy toque. Respeta de momento línea de tendencia. Creo que la va a seguir respetando. Es la sensación que tengo. Toca respeto. Así que bueno, vamos a ver. La vela es fea. La vela es fea de narices. Pero de narices. Entonces, si no toca respeto y rompemos, ¿vale? Pues ya sabemos que... El TPEUro estaba cerca. Bien. El TPEUro no estaba cerca. Ah, vale. Otra cosa. Yo tenía... ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? ¿Aquí? ¿Aquí? No sé si aquí. Aquí. Ah. Tenéis... Bueno, a ver. Primero. En la web tendréis activados los precios de oferta de Reyes. ¿Vale? Lo prometido es deuda. No sé si lo habrá activado ya el informático. Yo creo que sí. Porque por aquello de los países que ya está el día siguiente ahí. Y lo quita mañana por la mañana a mediodía. Porque por aquello de los países que se despiertan más tarde. Por esas cosas. Pero ya están. Tanto. Están todos los productos. ¿Vale? Todos los productos incluidos. Incluido. Un producto nuevo. ¿Vale? Que fijaros. Joder. Mirad. Nos libra del mal. 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 Amén. Y nos hace ganar. Pum. Dinerito. Ganar. Pum. Dinerito. Ganar desde esta. Aquí es que tengo tapado. Para que no veáis lo que hay ahí. Porque claro. Eso es secreto. Pero pasado. Para demostrar que funciona. ¿Vale? ¿Veis? Compra. Pum. O bueno. Si aquí no te ha salido. Te dice. Vende tío. ¿Vale? Esto. El vender no quiere decir que entre cortos. ¿Vale? Esto es para la gente que cuando hacéis hold. Cuando hacéis trades a largo plazo. Y no os preocupáis. Y muchas veces buscáis. Joder. Vale. Pero yo quiero buscar un punto de venta para intentar conseguir una buena rentabilidad. Pues entonces es eso. Es decir. Por ejemplo. Aquí cuando empieza la cripto primavera. Que es lo que buscamos para el 23. ¿Vale? Pues bueno. Aquí solamente saca un 290%. ¿Vale? Pues bueno. Está bien. Yo posiblemente no hubiera aguantado hasta ahí. Hubiera aguantado hasta aquí. ¿Vale? Un poquito por encima de estos mínimos anteriores. Entonces bueno. Hubiera hecho solamente un 100%. No hubiera sido mucho. Pero en el caso de que no hubieras vendido. Aquí te recuerda. Dice. Oye. Vende. Porque viene un cataplón. Y los cataplones. Fijaros. Como los trinca. Pum. Pum. ¿Vale? Inclusive este. Pum. Este. Entonces. En ese aspecto. Es súper importante. Y yo creo que es lo que buscáis. Buscamos todos en el hall. Un indicador. ¿Veis? Sin embargo este no me lo pone como cataplón. Pues claro. Es que en teoría. Yo creo que hasta que no se producen aquí varios cálculos. No detecta. Aquí no detecta que vayamos a irnos demasiado al infierno. Porque esto no debería haber existido. Sin embargo aquí al final. Nos lo marca. Y nos lo marca antes de que ocurra el gran hostiazo. ¿Vale? Tiene en cuenta varias cosas. Hay varias ecuaciones metidas por medio. Luego nos dice. Bueno. Hemos salido de la mierda. Ya puedes comprar. ¿Vale? Y a pesar de que hay estas caídas. ¿Vale? Bueno. Pues aunque se puede ajustar para tiempos más cortos. Pero no vale la pena. Porque es para hall. Y para tradies largos. Es decir. Yo he empezado aquí. He empezado en julio del 20. Pues he comprado. Pues. ¿Qué rendimiento hubiera obtenido? Hasta donde me dice que venda. Pues un 588%. Nada más. Bueno. Pues. ¿Qué le vamos a hacer? Si es solamente eso. Pues es lo que hay. Si aquí hubiera vendido y le hubiera hecho caso. ¿Qué pasa cuando me dice que compre? Pues que me hubiera evitado una hecatombe del 53% de ese 500 y pico. O sea. No está mal. Y cuando compro. No. Normalmente me dice que vuelva a comprar. Pues bueno. Pues que me dice hasta que venda. Pues otro 72% de beneficio. Que bueno. Que. Que. Que está bien. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Es un script por suscripción. El que lo quiera. Me tiene que enviar el correo electrónico. No el suyo normal. Sino el que utilice para TradingView. Porque. Va a scripts mediante invitación. Es decir. Que cuando vengáis aquí. Aquí a FX. Lo tenéis que coger aquí. De scripts. Al último. Que con el candadito. Que requiere invitación. Entonces. Yo os daré de alta. Y podréis acceder al script. No podréis acceder al código. ¿Vale? El código. Es algo privado. Igual que el otro. Que no me ha dado tiempo a terminarlo para reyes. Pero no os preocupéis. Porque haré una oferta de salida. Exactamente igual que hago con todo lo que. Con todo lo que voy teniendo. ¿Vale? Este ya está disponible. Eh... Que a mí me ha encantado. A mí me ha enamorado. ¿Vale? Sé que mucha gente busca algo similar. Por eso lo he hecho. Eh... Llevo meses mordiéndome la lengua con estas cosas. Y bueno. Pues este. Está terminado. No hay que configurarle absolutamente nada. Nasty de la plasti. O sea. Hold by Keno. Se titula. Que si os venís a la rosca. Vais a cambiarle los colores. Para ponerlo como os dé la gana. Eh... Y la visibilidad. Ya está. El script está ya configurado. Con todo lo que tiene que configurarse. No hay nada que tocar. No hay nada que... Que rascarle. ¿Vale? Eh... Eh... Así que bueno. Pues a... Aquí está. Eh... Año nuevo. Eh... Pasta nueva. Eh... Sacarle rendimiento. A esto se le saca muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Eh... Espero que lo disfrutéis y que sepáis a aprovecharlo. Eh... Bien. Vamos a continuar. Eh... Ethereum. Ethereum. Fijaros cómo está. Nada que ver con el Bitcoin. Le ha afectado. Vamos a irnos a cuatro horas. ¿Vale? Le ha afectado esta vela de cuatro horas. Pero como se estaba comportando un poquito mejor. Pues no... No ha tenido tanta... Tanta sangre. ¿Vale? Sin embargo la vela de Bitcoin en diario. Es fea. Esta es muy fea. A ver si termina un poquito en verde. Eh... Un poquito más arriba y se queda en una vela de indecisión verde. Eso pues bueno. Nos podría liberar un poquito. ¿Vale? Pero no tiene pinta de querer. Qué cabroncete. Estoy aquí con esta vela verde. Que le quedan todavía tres horas. A ver si conseguimos que se coma. Una parte importante de esta zona. Y suba hacia arriba. Por encima de esta línea roja que tenemos aquí de este soporte. Que sabemos que es un soporte semanal. Bien. Entonces en cuanto a las acciones tokenizadas. El oro. Y subiendo medio puntito. Fantástico. Eh... Que siga así. Porque en el momento que rompa la zona de... Mmm... 1.850 aproximadamente. Ya irá aquí a 1.900. Y luego ya se puede ir poco a poco. Yo creo que volverá a la zona de los 2.000 fácilmente. Muy fácilmente. Así que bueno. Pues paciencia. Y más allá. Y más allá. Pero bueno. De momento a la zona de 2.000. Que para ser oro. Y que llegue a esa zona. Más o menos sea un 12%. Es una barbaridad. Eh... También tenéis la opción de futuros. Pero bueno. Que eso ya es para el que sepa, quiera o pueda hacerlo. Nada más ni menos. Eh... El resto del mercado. En tokenizadas. No se ha movido demasiado. ¿Vale? Hoy ha sido un día más bien de retrocesos. De recogida de beneficios. Y no ha habido... No ha sido una jornada especialmente... Ha sido más bien feota. ¿Vale? Así que bueno. Nada que destacar. Eh... Quitando ese movimiento del oro. Todo para atrás. El oro para arriba. Ya está. Y poco a poco será la tónica. ¿Eh? Poco a poco será la tónica. Yo ya llevo tiempo diciéndolo. Luego ya cada uno que actúe como le dé la gana. Bueno. Vamos a ir con peticiones. Y primero ganadores, perdedores. En cuanto... Bueno. Alice está muy bien. Haciendo un 9.81. Está de maravilla. Está fantástico. Eh... Pero quiero ver perdedores. ¿Vale? Los presearchs. Se nos ha ido a 0.37. ¡Jijij! Ha venido aquí con un gap. Eh... 0.37. Bueno. Pues ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Es un presearch. Son gratis. O sea. A mí me da igual que sea. Hombre. Lo prefiero a 37 o a 41 que a 20. Pero bueno. Tampoco es algo que sea importante. Eh... Eh... Pedex. También aquí está sufriendo un poquito. Las IOTAS bajando un 6%. Apoyándose en la medida de 50. Es una prueba. Es decir. Yo si he pasado las medidas tengo que testearlas. Si van a ser... Si es bueno el movimiento. Si no es bueno el movimiento. Pues volveré a la de 200. Y volveré a intentar subir. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Eh... Eh... Normal lo que está haciendo. Hasta que vaya a seguir a por el TP1. YERN Finance. 3 cuartas de lo mismo. Después de intentar casi, casi, casi llegar al objetivo que teníamos. Eh... No llevo por los pelos. Por eso es importante muchas veces vender un poquito antes de que... De... De las zonas de resistencia. O antes de que llegue al soporte igual. ¿Vale? De hacer las compras. Porque muchas veces llega. En vez de tocar. Se queda un poquito más arriba. Y si no has hecho la compra te quedas fuera. Eh... CRV, FIAR, SENX, SHUSHI. 5%. ¿Vale? Si está haciendo una corrección aquí a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto. Posiblemente se nos venga la medida de 50 con este soporte que tenía aquí. Esta zona de aquí. Pues bueno. Pues debería de ser la zona en la que pare. Y luego también que el mercado acompañe. ¿Vale? A partir de aquí. Bueno. Pues ya tenemos todo menos de un 5%. Y en la parte más positiva tenemos a ICP. Muy bien. ¿Eh? Al final. Esta mañana estaba así. Así. Parecía que se podía desinflar. Pero no. Al final. El 16%. Muy bueno. Atravesando la medida de 50. Muy bien el cierre en esta zona. Quizás un poquito más abajo. O que mañana baje un poquito para luego impulsarse a por la de 100. Estaría bastante bien. Bit to me. ¿Vale? Recuperándose igual. De un poquito del latigazo que he metido aquí a la gente. Se han vaciado el bolsillo a muchos. Velas. Hace rebolau. A partir de aquí. Cuidado, ¿eh? A partir de aquí. Cuidado. Porque lo parece que lo está haciendo muy bien. Tiene... En todos los aspectos. ¿Vale? Tiene un departamento de marketing muy bueno. Y bueno. Las alianzas que está haciendo. Fantásticos. Atom. Ya os dije ayer que después de pasar estos 1, 2 y 3 puntitos. En el momento que los pasase ya se iba a ir a por los máximos. Y ahí está. Ahí tenemos a Atom. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Señores, señoras, bienvenidos a Atom partiendo la pana. Me encanta. Cuidado porque a partir de aquí deberá subir un poco. Deberá hacer banderita para intentar subir un poco más y que lo que antes era una resistencia se convierta en un soporte. Es lo idóneo, ¿vale? Celo muy bien, 10%. Alice también. Cava, 9%. Fantástico. Veras contra el dólar, que tenemos más antigüedad. ¿Vale? Pues haciéndolo muy bien. A ver si se come este máximo anterior, que yo creo que es donde va a ir a comérselo. Rune y Mina también muy, muy bien. CHR, 7,99, 8%. Ah, por el TP2. Vamos a ampliarlo. ¡Opa! Ahí está. A ver si vuelve a tocarlo para poder atacar el 3. Esto les va pasito a pasito, suave, suavecito, ¿vale? A medida que lo vayan consiguiendo, pues bueno, bienvenidos sean. Tezos también. ¡Otro 7%, sí señor! Además, fijaros que tiene un cruce de la muerte aquí, lo está solventando y posiblemente, pues nada, le toca pelear con la media de 100 para intentar deshacer ese cruce, ese que le haga un poquito que locosa, que locosa de abajo arriba. Atlas también muy, muy bien. Dentro de un margen más que razonable de este primer suelo, pues si aquí realmente hace un segundo, pues puede empezar a atacar un poquito más arriba, que está la cosa así un poquito chunca Filecoin, por fin, ahí moviéndose un poquitito. Filecoin a mí es una de las que me gustan, me gustan bastante. Veis que tenemos en diario, ¿vale? Es la divergencia que hay. Aquí estamos descendo el precio y sin embargo nuestro recibe a poquito a poco creciendo. Vamos a ver cuando se acerque a la zona del 50%. Habrá que tirar la correspondiente línea de tendencia, ¿vale? Porque será lo que busquemos, la ruptura de esta línea de tendencia, porque después de esta caída tan chunga, ha estado consolidando aquí, descendiendo, pero consolidando, cogiendo dinerito, para que cuando llegue a este punto haga boom y se nos vaya para arriba. O sea, que ahí está muy atento, es con Filecoin, porque vamos a seguirla, ¿eh? Seguirla porque valdrá la pena el momento que la rompa. Y bueno, ya tenemos pocas cosas. Vamos a ver qué tenemos por aquí, M-O-V-R, que nos pide Humberto Mabur, Mabur, no sé si lo tengo. Aquí, eso es porque me la has pedido otra vez. Tiene poca vida. Tiene muy buenas vibras, dice Humberto. Y a ver, teniendo en cuenta una cosa. Según salió, se ha hundido, se ha ido para abajo, ha pasado incluso estos mínimos que hizo al tercer día. Pero, ¿qué ha hecho? Fijaros que ha hecho una caída muy impulsiva, muy de golpe, plaf. Y aquí ya ha empezado a hacerla un poquito más consolidada. Está consolidando, consolidando, consolidando cada zona. Una vez que termine de consolidar la zona, ¿pero qué nos faltan? Vamos a ver cómo están las medias. Este no, este. Va, el V3. El V2. Sí, el V2. Vale. Empezamos a tener los primeros cruces. Pero, claro, la media de 50 que le acaba de salir los dientes, pues está todavía demasiado inclinada. Entonces, todavía puede ser que ahora empiece a tener mínimos ascendentes poquito a poquito, ¿vale? Y que despacito vaya rascando bola hasta que consiga aplanar ese precio medio, ¿vale? Porque nosotros lo representamos como una línea, pero es un precio medio de 50 ciclos, de 50 días en este caso. Si el mercado le acompaña, claro. Tenemos que llegar a la zona de construcción, zona de 50. Si lo vemos en cuatro horas, vemos cómo está eso. Pues intentando consolidar toda esta zona, una zona muy horizontal en la que nos estamos bastante en bragas. ¿Veis cómo además el skip está verde, rojo? Ahora en verde, sí, lo vamos para arriba, pero ahora en rojo, pero cuando te lo da, ya está descontado. Ahora en verde, y bueno, pues sacas algo, pero ahora en rojo, pues está en una zona muy chunga, ¿vale? En todos estos, cuando tienes muchos indicadores, las medias están cosiéndose arriba y abajo, cruzándose, volviéndose medio locas. Pero hay algo que no falla, y es algo donde tenemos que hacer más hincapié y es más importante que cualquier otra cosa, ¿vale? Y es que tenemos estos mínimos ascendentes, ¿vale? Van ascendiendo poco a poco, va mínimo, mínimo, ¿vale? Podrán hacer máximos más pequeños, uno más grande, otro es un poquito más pequeño. No, esto ahora mismo todavía no es importante. Lo que es importante es esto, buscar suelo. Lo está buscando suelo, lo ha encontrado, aquí, aquí, aquí lo encontró, y ahora poquito a poco, empieza a subir, una ola, sube otra ola, y eso es lo importante, ¿vale? En el momento que el diario consiga rascar un poquito más, pues sí que empezará a ir hacia arriba, ¿vale? Sí que le va, bueno. El soporte lo tiene, evidentemente, en la zona de mínimos, no tiene más. Objetivos. Objetivos. Pues está, es difícil, ¿vale? Pero el primer objetivo que debería ser, deberían ser esta zona de mechas que tiene aquí. Es que aquí hizo también un poquito de, me quedo parado. Pues la zona de 309 podría ser un objetivo, o incluso esta anteriormente va a ser la de 280 seguramente. Pero vamos, que toda esta zona que tenemos aquí, va a ser la primera que le frene, le pare, y bueno, pero ya os digo, primero tenemos que seguir haciendo ese pequeño caminito que todavía le, todavía tiene que hacer pico y pala. Susi, que nos pide Hex, Hex, H-E-X. Qué graciosa que me decía, mi nieta la mayor, decía, he visto un perro que es un chihuahua, que es con H, y la H es muda, por eso es chihuahua, no chihuahua. Y dice la pequeña, pues para mí es un chihuahua. Dice que no es chihuahua, que es chihuahua. Dice, ya, pero es que yo lo digo en inglés. Un cachondeo, un cachondeo, para comérselas. Bueno, os cuento aquí mis historias. FGH, H, no tengo aquí Hex, Hex lo tenía que tener. Lo debo tener contra el Bitcoin. A ver. Pues la habré borrado de la lista, de hecho, pues tú ya no eres de mi panda. Digo yo, pero es que yo Hex lo he visto aquí. ¿Seguro? Ah, vale, no, entonces es de los que yo he eliminado. ¿Por algún motivo? Por algo, es que está todo en... Pues Poloniex, ala. Para no volvernos muy locos. Es que es igual, es que acaba de salir. Sí, sí, ha metido un pepinazo, muy bonito. Esto es muy bonito, todo es muy bonito. Pero claro, es que tiene unos días de vida. Nació el día de Nochebuena. Ahora, ¿qué proyectos nacen un día de Nochebuena? No sé qué proyecto es. Tampoco me interesa mucho demasiado porque no tiene mucha historia. Sí que es cierto que en la salida, vamos a marcarle aquí. ¿Vale? Tenemos aquí esta zona de resistencia, resistencia, pasó, apoyo. Y bueno, puede ser que venga a buscar otra vez nuevamente esa zona. Si no, es que ha hecho un mínimo, un máximo, hace otro mínimo superior al anterior, puede ir a buscar otro máximo. Pero es que no sabemos ni nada de nada. Ni nada de nada. Vamos a ver en un momento qué narices es. Pero yo sé que lo he buscado, estoy seguro. Y algo he visto de Hex. Ah, vale. Ya esto me suena. Ah, vale. El certificado de depósitos de esta. Aquí no entréis, ni se os ocurra. ¿Vale? He vuelto a meter la pata con alguien. Aquí no entréis ni de coña. O sea, vale. Es una estafa. Para mí es una estafa. No hay más. ¿Vale? Tardarán más o menos. La borro y bloquearé a la persona que me la ha vuelto a liar. No es que me la hayan vuelto a liar. Será otra persona diferente. Que son los Jetas. Y lo que buscan es que tú comentes proyectos suyos en los vídeos. Y te lo ponen de esta manera. Entonces yo con mi buena fe. Por eso no la tenía. Por eso la tenía eliminada. Yo con mi buena fe los analizo. Y bueno, es una forma gratuita de publicidad. Son una panda de sinvergüenzas. Entonces voy a bloquear a esta gente. En el canal. Porque si veis que me joden. Me joden estas cosas. Me joden mogollón. Y encima de haber vuelto a caer. Con estos sinvergüenzas. Pues bueno. Vamos a denunciarlo. Como spam. Y contenido comercial. No deseado. Andaba por culo. Fuera. Del canal de YouTube. Ya si quieren se tendrán que meter con otro nombre. Que lo harán. No me cabe la menor duda. Porque son así de sinvergüenzas. Pero. A ver si mi cabeza. Lo recuerda. Porque claro. Pero son tantas cosas. Que es imposible. Vale. Vamos a la O. Océan. 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 Lo ha pedido René. Contra el. Tritre. Contra el tristre. Contra el títer. Vale. Después de romper. Ha tenido una zona de consolidación. Veis que tuvo. Uno y dos suelos. Nos fuimos para arriba. Su retroceso normal. Ha intentado hacer un máximo. Que lo hizo. Mínimo superior. Máximo superior. O este mínimo ya. Ha necesitado. La ayuda de la medida de 200. Pero bueno. Sigue. Está. No está mal. Vale. Está. Empezando a llegar. A la zona de construcción. Después de haberla perdido. Es importante. Si tienes el. El alert. Vale. Empieza a ver que. Que pase la zona roja. Una vez que pase la zona roja. En una o dos mechas. Que ya te empieza a hacer un cuerpo. Está bastante bien. Porque además. Fíjate. Que. Que empiece a hacer un cuerpo. Fíjate. Es que es tremendo. O sea. La. La fuerza con la que empieza a subir. Es importante. Y claro. Un punto de este tipo. Que es un 96%. Es una barbaridad. Entonces. Muy bien visto. Porque este apoyo en la medida de 200. Era una entrada. Este retroceso también. Fíjate. Que pase también la medida de 50. En el momento que te confirme una vela por encima de diario. Pues posiblemente se nos vaya a ir a esta parte. Un 32% a estos cierres que hay aquí. Es factible. Ahora. Ten en cuenta que el romper esta línea de tendencia. El objetivo es llegar a la parte superior. Y aquí está haciendo mínimos ascendentes. Aquí tenemos un canal. Tenemos estos máximos. Vamos a dibujarlo. Tenemos aquí estos máximos. Por un lado. Y tenemos estos mínimos por el otro. ¿Vale? Entonces. A esta en la parte inferior. Le tocaría ir a la parte superior. Es un buen pellizco. Está bastante. Bastante bien. Sí señor. Bien visto. Soporte de momento. Dinámico. La medida de 200. Y el punto de caída. En un momento dado. Serían los 0.59. 0.83 aquí. Este. Esta zona que tiene. De pivote. Ese punto de pivote. ¿Por qué? No solamente porque sea un punto de pivote. Sino porque veis que aquí. También fue una zona de resistencia. Aquí fue una zona de resistencia. Aquí también. Entonces toda esa zona. Vamos a marcarla. Ya la tenemos aquí. Lista. ¿Vale? Toda esta zona. Resistencia. 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 ¿Vale? Resistencia. Apoyo. Pues resistencia. Apoyo. Ya. Es una zona bastante importante. Que ya ha superado. Este es muy bueno. Pero bueno. Ahora le toca. En caso de una caída importante. Pues ese sería donde. Donde iría. Pero de momento. Tiene bastante buena pinta. Y si el mercado sigue más o menos así. Tontito. Pues que por cierto. No hemos visto. Algo muy importante. Como. Como. La dominancia de Bitcoin. Pero bueno. Tampoco la vas a ver todos los días. ¿No? Pero en un momento dado. Anda mira. Está poniendo la vera verde. Está. 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 La venancia de Bitcoin. 39, 38. ¿Cómo. ¿Cómo va cayendo? ¿Eh? ¿Cómo va cayendo? Decía que el. No. No. No irá 36. Por de momento. Tiene toda la pinta. O sea. Ya hemos roto. La zona de soporte. Siguiente zona. Señores pasajeros. Siguiente zona. Tiki tiki. Como perdamos este pivote que tenemos aquí. Este mínimo fue en. Low. 39, 12. Como perdamos los 39, 12. Ya sabemos dónde nos vamos. A 36. ¡Wow! Bajando a la dominancia de Bitcoin. Eso mola. Al final ha roto. Yo soy más partidario. A lo mejor. Yo sigo siendo más partidario todavía. Que pueda rebotar hacia arriba. Pero bueno. Puede ser una falsa salida. Y luego tirar hacia arriba. Yo todavía no las tengo. No lo tengo muy claro. Que se va a ir tan abajo. Pero. Si se va tan abajo. Bienvenido sea. Y esas pocas altcoins que nos quedan. A ver si no las quitamos de encima. Bien. Seguimos con las peticiones. Ocean. Josep pide arpa. El Josep. El Josep nos ha pedido arpa. Pues vamos a darle arpa. Arpa. Madre mía. Qué bien. Sí señor. Sí señor. Bien. ¿Por qué? Porque bueno. La línea de tendencia. Rota. Apoyo. Está haciendo sus mechitas verdes aquí. Peleando con pico y pala. Y bueno. Pues es que lo más probable. ¿Vale? Es que cuando tú tienes un patrón de este tipo. Puede empezar a arrastrarse igual que hizo aquí. ¿Vale? Después de un máximo. Hizo un mínimo en el canal. En esta parte del canal. Se arrastró y volvió a hacer otro máximo. Pues si hemos hecho un máximo. Nos podemos arrastrar por aquí un poquito. ¿Vale? Y luego volver a hacer otro máximo. O. También podría hacer una caída de estas. Pero. La pinta que tiene. Más bien. Y más por donde está. ¿Vale? Que en el momento que llega a la zona de 50 otra vez. Eh. Se puede ir para arriba. De momento la media de 200. Se está haciendo su trabajo. Se está sujetando. Siempre aquí le sujetó. ¿Vale? Aquí pasa por encima. Aquí le volvió a sujetar. Pues aquí parece que le está sujetando. Está bastante. Tiene buena. No tiene mala pinta. Otra cosa es que. Joder. Que pierda esta línea de tendencia. Y se nos vaya abajo. Pues eso sería muy mala suerte. ¿Vale? Pero mientras. La media de 200 dólares. Sigue haciendo el soporte en diario. No lo veo mal. Tiene margen de sobra. Para tirar hacia arriba. Y. Eh. Pues bueno. Ahora pasa a una zona histórica. Histérica. ¿Veis? Este mínimo que hizo aquí. Este mínimo que hizo aquí. Que rebotó. Sí que es cierto que de este a este. ¿Veis? Fue cuando hizo esta caída. Pero. El que la vuelva a hacer o no. 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 Puede ser cualquier cosa. Aquí. En esta misma zona. Igual. Rebotó también. Aquí. En este punto también rebotó. Súper importante. Entonces. Ha pasado por un punto de rebote. Que le puede costar un poquito. Pero si vuelve a os digo. Si pasa este pico. Que ha hecho aquí. En el RSI. Pues irá para arriba. De momento la pinta que tiene. Es de querer. Empezar a subir. Y hacer un cuerpo verde. Esto quiere decir que no va a hacer un cuerpo rojo. No. Pero es la pinta que tiene. Si anda como un pato. Nada como un pato. Y tiene pico de pato. Pues a lo mejor es un pato. Vaya usted a saber. Así que bueno. De momento. Soporte. Media de 200. Objetivo. La luna. O sea. Objetivo. Es que es la parte superior. Es que es una barbaridad. O sea. Es un 200%. O sea. Yo. A ver. De aquí. A la media de 50. Que tiene un 22%. O a la media de 50. Que tiene un 27. Ya me conformaba. ¿Vale? Luego ya. No sé. Es que. Hay que ver también. Eh. Qué fundamentales tenga. Pit. Pit. Ay. Que tiene razón. Se me olvidó decir que. Ibamos a comentar. Y se me olvidó. Digo. Sin cabrón. Ala. Ya no. Ya no vamos a eticar el vídeo. No importa. Soy un poco cabroncete. Que no dije. Error de rat. Eh. Aquí está. Rat. Eh. Eh. Rad. Rad. Radical. Eh. Bueno. Es que no tiene nada. No tiene nada demasiado claro. ¿Vale? En principio. Vale. Aquí tenemos. Una zona. Posible zona. Vamos a meterle un disparo aquí. Pfff. Vale. Que. Eh. Nos puede hacer un poquito. Ahora mismo de resistencia. ¿Vale? Vamos a dibujarla como resistencia. Eh. Que debemos de superar. Una vez superada. Si podríamos hacer cositas. Porque además. Eh. Este retroceso. Bueno. Tiene un TP. Que evidentemente. Fijaros que curioso. Es que es. Es que es. No es casualidad. Pero bueno. Para que lo veáis. ¿Vale? Fijaros como. El TP nos lleva justo. Justito. A ese. Máximo histórico que tiene. De la. En la salida que hizo. En su día. También. Teniendo en cuenta. Que. Este mínimo. Está un poquito por debajo. De. Este mínimo histórico. En la misma día de la salida. El mínimo y el máximo que hizo. Que fijaros. Como se vino. Al punto mínimo. Y automáticamente rebotó. Esto es muy típico. ¿Vale? Sale en el día de marras. Empieza a perder el fuelle. ¿Vale? Y. Pam. De aquí. A el máximo. Este que hizo aquí. Estamos hablando de un 73%. Una pasta. El siguiente rebote. Más. Etcétera. Etcétera. Bueno. Esto se hubiera hecho el cálculo en su momento. Y ya está. Vuelve a ir a mínimos. Incluso los pierde. Pues. Ahora consolidando. ¿Veis que la subida está mucho más consolidada? Bastante más. ¿Vale? El objetivo. ¿Cuál es? Está aquí. Está aquí. En 30. Y estamos en 11. O sea. Efectivamente. Justo. Un 169%. Yo no estaba pensando en ese número. Pero bueno. Bien. ¿Vale? Muy bien. En principio. Puede cumplirlo. Objetivo número 1 está aquí. Objetivo número 2. Este máximo relativo anterior. Estos cierres de 17. Y a partir de ahí. Importante. Que noticias haya del proyecto. Etcétera. Etcétera. Soportes que tenemos ahora mismo. El único soporte que tenemos. Es el mínimo histórico. Estos son estos cierres que hay ahí. ¿Vale? Vamos a marcarlo como soporte. Y la resistencia. Pues la tenemos clara. Que es la zona en la que está haciendo pico y para. Y trabajando ahora. Cosa muy buena. Pues que. Cuando ha tenido el rechazo de la zona de resistencia. No se ha venido abajo. ¿Vale? No se ha venido al mínimo anterior. Simplemente. Ha hecho un movimiento consolidado. ¿Vale? Para intentar atacar. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a base de pico y pala. Le falta un poquito de volumen. Y en el momento que acompañe un poquito la cosa. Porque tenga una noticia. O cualquier fundamental que tenga. Seguramente. Tira hacia arriba. ¿Vale? Había visto alguna noticia de Ravencoin hoy. Del movimiento que estaba haciendo. Pero cuando estaba como en un 12. Un 15%. Estaba muy bien. Muy bien. La zona de soporte que teníamos marcada antigua. Cómo ha funcionado a la perfección. Por eso es importante. Hay mucha gente que me critica. Que a mí me la pela. Cuando me hacen críticas constructivas. Son geniales. Pero... No. Es que tiene muchas rayas. Pero es que no son rayas. Son líneas. Que lo sepáis. Algunos se pasa un poquito con esas cosas. Yo dibujo líneas. Las rayas a mí no me... Jamás me veréis con ellas. Las zonas de soporte y las líneas antiguas. Hay que guardarlas. Porque luego pasa esto. ¿Vale? No tienes necesidad de volver a calcularlo. Y ahí están ahí. Y son unas zonas que funcionan de maravilla. Si están bien calculadas. Funcionan. Y ha funcionado. Como veis. A las mil maravillas. Desde la zona de soporte. Pues ya llevamos un 70%. Objetivo. Aquí tenemos uno. En la zona de 311 satosis. Y el número dos va a ser en la zona de cierre. ¿Vale? Esta U que cerró aquí. Pues seguramente se nos venga a la zona de 360 satosis. Lo que puede suponer de aquí. A los 360 satosis. De aproximadamente. Un 20. Entre un 20 y un 25%. ¿Vale? Está bastante bien. Así que bueno. ICP. Que sé que hay mucha gente. Que está detrás. Igual. Está metiendo una buena salida. Tener esto en cuenta importante. Ayer vimos un ejemplo. De cómo una. Podemos salir de una altcoin. Mucho mejor. Y cómo se estaba desarrollando mucho mejor contra Bitcoin. Que contra el dólar. Si contra el dólar está mal. Salir contra Bitcoin. Le recuperáis. O sea. O sea. 10 dólares. Van a ser siempre 10 dólares. Pero 10 dólares en Bitcoin. Mañana pueden ser 12. Y ya le estáis recuperando un 20%. Que a lo mejor habéis perdido en ese trade. Es una idea. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. Yo lo hago. Si tengo un trading contra el dólar. Y veo que. Si se me ha dado la vuelta. O he hecho un cagancho. Que yo también los hago. Evidentemente. Fallo. Claro que fallo. Y mucho. Me salgo contra el Bitcoin. Y ya se recuperará. Y luego. Pues eso. A la cajita de los recuerdos. ¿Qué le vamos a hacer? A no ser que necesite liquidez en dólares. Pues a Bitcoin. A sufrir. Alice 10%. Atom 9,5%. Atom igual. Brutal. Igual que contra el dólar. Va a ir a atacar ese máximo. Fantástico. O sea que. Cava también muy bien. Dera Hasgraf también va muy bien. A ver si llega al TP1. Debería de tener. Con esta fuerza que tiene aquí. Una vez que pase. Veis. Hemos visto. Hemos visto situaciones. Hace poco. Con otros valores. Contra el dólar. Veis que tiene aquí un máximo. Otro máximo. Tiene aquí como tres. Tres reyes. Que le impedían. Le impedían subir. Lo está rompiendo hoy. Posiblemente en los próximos días. Además. Esta zona. De estos. Estos. Estos dos apoyos que hay aquí. Le hacen pupa. Pico y pala. Entonces deberá de subirlos. Hacer una banderita. Y ya. Tirar por el TP1. Eso es lo que yo creo que va a hacer. Hedra. Hedra Hasgraf. Buen proyecto. Mina también. Sí. Típico. Muy bien. Respetando estas zonas de mínimos. La próxima vez que vuelve a caer. Ya sabemos lo que hay. Y desde este mínimo aquí. Estamos hablando de un 25%. Prácticamente. O sea. Bueno. Y si prácticamente. Si no vamos a las mechas. Es un 25. O sea. Que está bastante. Bastante bien. Nano. Que sigue subiendo. A Elf. 563. Y qué pena. Que se está rechazándolo otra vez. Pero bueno. Es lo que hay. FTT. Qué bueno. Muy bien. Es una moneda como. Pues de exchange. ¿Vale? De FTX. Y va bastante. Bastante bien. Es importante. Porque se llama. Si los holdeas. Tienes comisiones cero. Creo que son 25. Yo tengo unos cuantos. He comprado unos cuantos. Además no son. Como veis. No son nada caros. Como unos 50 pavos. O algo así. Pero los holdeas. Y tienes cero comisiones. En el exchange. Y encima. Pues ganas dinero. Pues que más quieres. Después de toda esta subida. Que está haciendo aquí. Esta consolidación. Pues irá a por este máximo. Otra vez. Y bueno. Ya tenemos. Ya por debajo de los 5%. Que no nos vamos a meter con ellos. Bueno. Vamos a terminar con Bitcoin. La dominancia del Bitcoin. Ahí sigue cayendo. Si perdimos los 39 de 12. Ya sabéis que. Perdemos el mínimo. Que se dio. En esta zona. El. 30 de abril del 18. 30 de abril. No sé. 20 de abril. Del 90. Joder. El 90. Hola chata. ¿Cómo estás? Madre mía. ¿Cómo estaremos? Del 90. Joder. Jesús. Pues no ha llovido. Casi nada. Do matrimonio. No sé cuántas hipotecas. Qué locura. Vamos aquí. Al importante. Al señor. Que. Que nos da. Y nos quita. La vela semanal. Sigue siendo muy mala. Mala de narices. Sobre todo. Porque prácticamente. Todo el cuerpo. Está por debajo de esto. Como no se dé la vuelta. Ya estamos. Hoy que día. Estoy perdido. Hoy es martes. Ni te casas. Ni te embarques. Míndoles. Jueves. Antes del jueves. Tiene esto que darse la vuelta. Y empezar a arrancar. Hacia la zona. Pasar la zona de 49. Si no. Nos la vamos a ver muy mal. Chicos. Yo os lo digo desde ya. El que compre el skip de hold. Lo va a ver. Lo que. Las cosas que hay. Pero bueno. Es lo que tenemos. En diario. A ver. Así. Así. Termina un poquito. Verde indecisiones. Que sí. Así. Así no vamos a ningún lado. Sí. Sobre todo. Porque. Ya sabéis. Que nos desesperamos por el tiempo. Es un coñazo. Es un aburrimiento. Y buscamos este mercado. Porque es un mercado. Que se menea mucho. Pero cuando Bitcoin se pone tonto así. Quitando los que. De vez en cuando. Pues sí. Una operación de futuro. Tal cual. Pero oye. Alegría. Si vas a tirar para abajo. Tira para abajo ya de una vez. Tira para abajo. Que nos sacan esas compras. Pero si no. Pues oye. Chicos. Esto desespera a cualquiera. Sobre todo. Porque aburre. Pero bueno. Nos vamos distrayendo con las altcoins. Que también eso. Y con los futuritos. Que bueno. Pues por lo menos le vamos solascando ahí. Un poquito de bola. Y poca leche más. Vamos a ver mañana. Qué tal. Qué tal. Despierta. No tiene mala. O sea. No tiene buena pinta. Las cosas como son. Yo sigo diciéndolo. Y bueno. Pues. No es que no confíe. Es que no confío ni en mi madre. ¿Cómo voy a confiar en Bitcoin? No. Yo hay gente que dice. No. Yo confío en Bitcoin. Pues. Pues mal compañero te has buscado. Mal compañero te has buscado. Puedes confiar en un mercado. Puedes confiar en un inversor. Y. Puedes confiar en tu amigo. En tu hermano. En tu madre. Pero. Yo que no confío ni en mi madre. Voy a confiar en Bitcoin. Vamos a no jodas. No confíes en Bitcoin. Ni confíes en un proyecto. ¿Vale? Porque os la van a dar con queso. Seguro. Todo el mercado. Os la da con queso. Nos la va a intentar dar con queso. Siempre. ¿Vale? A lo mejor no nos la da. ¿Vale? Porque somos inteligentes. Porque vamos solventando problemas. Pero. Tener cuidado. ¿Vale? Nada más. Simplemente eso. Que siempre tengáis el culo cubierto. Así que bueno chicos y chicas. Como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!